Hermano, el trono que vimos, ¿lo reconociste? ¿Te resultó familiar? Era el mío. El trono que le arrebaté a Ares. Un trono de monstruos. Ah, la ansiedad del poder manifiesta. Un símbolo que sin duda debes considerar. Es un símbolo que rechazo. Puede que eso no sirva para zanjar el asunto. Los símbolos no se pueden asesinar, destruir o ignorar. A menudo lo mejor es asumirlos, redefinirlos. Recuerda que no se trata del trono, sino del Dios que se sienta en él.